y su niño estaban a punto de ser lanzados al aire en un asiento con ligas en un parque de diversiones de Wisconsin cuando pasó lo que todo el mundo teme cuando se suben estos aparatos. Segundos antes de ser catapultados, una de las ligas se rompió y cayó al piso tan fuerte que le hizo un hueco al cemento. Imagínense si hubiese despegado el otro lado. Pero por suerte esto pasó justo antes de que comenzara la atracción a funcionar y se evitó así una tragedia. Ambos resultaron ilesos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.